con esos problemas extracanchas que se viene cargando, obviamente Toluca necesita jugadores de calidad, necesita volver al mapa futbolístico porque ya tiene varios torneos que no trasciende, Nacho Ambriz para mí fracasa como entrenador en Toluca y se le tenía muchas esperanzas que pudiera levantar este equipo y fueron también situaciones con el plantel que no se pudo adaptar, que no pudo ganarse al equipo y lo de Alexis Vega en su momento cuando era todavía un jugador juvenil hizo muy bien las cosas que es donde destaca o donde empieza a ser el nombre de Alexis Vega en el fútbol mexicano y tienen esos buenos recuerdos porque cuando era préstamo con los diablos hizo bien las cosas, ahora con Guadalajara pues la pasó de noche, tanto así que literalmente le picó los ojos, se la pasó de noche, se la pasó literal y le picó los ojos a la directiva, a la afición, se acuerdan de ese homenaje que le hicieron con el super contrato de este es el refuerzo, el refuerzo de una renovación de contrato, si, 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 entonces fue una tontería esa situación por no decir una maldición, es que la verdad es ese Toluca, bueno más bien es este Toluca actualmente es demasiado gris, demasiado plano, la diferencia a lo mejor con el Caxa serán 10 puntos por temporada pero igual de grises, igual de plano, no trasciende, no es protagonista, no es un equipo caliente, entonces obviamente no se lo pudiera considerar una acción hasta desesperada por parte de Toluca, como bien comentas a lo mejor basándose en lo que pasó cuando estuvo con ellos, creen que va a regresar igual o le están apostando a eso, pero pues ahora si que tienen que agarrarse de lo que sea para ver si pueden salir de ese bache. Si, si ahora si que ocupan a alguien que trascienda pero no se tu como lo veas. No, es que sabes que ahí, digo con los equipos de Nacho Ambriz nunca fueron espectaculares, pero sabías que dentro de esa sobriedad te apuntaban hacia un título o acababas bien, el problema es cuando eres sobrio, aburrido y no logras el título. Es que pero con León, a lo mejor como dices no era espectacular ni pirotécnico, pero era muy efectivo, muy muy efectivo. Aquí el problema es que eres gris sin ser efectivo. Sí, completamente. En eso quedó el equipo, entonces para mí lo de Alexis es una medida desesperada, es que vamos a despertar a la gente y al equipo con algo, pero pues si no es gripa, ahora no creo que llegue él ahí también a decir, ¿saben qué? Ahora sí me va a poner a jugar, no te lo va a decir. No, entonces, digo y desgraciadamente también Toluca siempre ha sido un equipo con un presupuesto medio reducido, lo más novedoso aparte de Alexis Vega creo que es que tienen al hijo de Loco Abreu, ya lo ficharon, que tiene 20 años, es México, México, Italiano, Argentina, no sé qué tanto trae, Uruguayo, una mezcolanza ahí media curiosona, bueno pues es su papá de Loco Abreu, ¿qué podemos decir verdad? Pero fuera de ahí Toluca no traía jugadores trascendentes, entonces pues a jugar con lo que, tienes y tratar de llamar atención con Alexis Vega y Alexis dices, ¿cómo le iba a Lalo? Como el chicote se cayó para arriba, ya estaba ya arrinconado y todo y sin, digo no preocupado porque como que le siguen pagando, pero pues le, se llevaba un contrato. Y deja tú, Alexis Vega se esperó hasta el último momento para que aceptaran sus pretensiones, claro, porque Cruz Azul y Toluca por ahí de que no, yo lo quiero, ¿cuánto quieres? Es que, y Alexis no se movió de, porque él estaba, sabía que en seis meses terminaba contrato con Guadalajara, pero tanto Toluca y Cruz Azul, Toluca fue el que terminó aceptando las condiciones de Alexis por lo mismo que ustedes comentan, porque este Toluca es un Toluca gris y es una medida, ahora sí que era rompase en caso de emergencia, y lo terminaron rompiendo ahí la, 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 el fichaje de Alexis. Exactamente, pero digo, no, no sé, ojalá ahí, va a pasar lo de siempre, ¿no? Dos, tres partidos sorprendiendo, metiendo bolazo y... Hasta, claro, de acuerdo. Acabó la fiesta, o sea, digo, no, no creo que se vaya a convertir, o que vaya a ser, ah, oye, ahora superó a Diego Valdés. Sí, ese mejor jugador, no, 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 no es para eso, ya no está para esos trotes don Alexis. Oigan, otro tema, eh, el domingo pasado se inaugura el, 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 el árbitro de las menciones. Sí, está hablando. Que, que dice, yo vi que este jugador fue falta penal para, para Pumas. Sí, pero tú tienes más experiencia en ese tipo de, de chunches por la NFL. A mí no me gustó. No, la verdad, este, nuestro cómico, mágico, fútbol, fútbol mexicano, yo creo que no está para ese tipo de, de llamados. Eh, yo, yo, la verdad, es que la NFL, pues así ha sido toda la vida, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo, yo siento que acá la gente se va a comer viva al árbitro, si de por sí la gente se mete con el árbitro, yo, eh, somos muy escandalosos por lo que dice la gente en el estadio. Queremos suspender el partido por ritos homofóbicos y muchas cosas de esas, y ahora tú le vas a dar más herramientas a la gente para que se siga metiendo con el árbitro, no lo veo coherente de parte de la liga. Sí. No, no, a mí no se me hace una buena opción. La verdad, el, el fútbol es, es mágico por su polémica. Yo, yo creo que el quererle meter este tinte no, no, no va a ayudar en nada, sinceramente. Es que tiene, tiene mucho que ver con, con la gente, ¿no? Sí, o sea, cómo somos nosotros, eh, en el estadio. Yo me acuerdo mucho, si era en el 2004, 2005, que me tocaba, eh, tenía oportunidad de ir a las Interligas, en Estados Unidos, había estadios como el del Galaxy. Sí. Donde había jugadas polémicas, y te las repetían así en el estadio. Claro. En ese momento. Y lo veías tú y dices, oye, ¿por qué nosotros no tenemos eso? Sí, y Galaxy, jugadas de gol, jugadas por lo que fuera. De hecho, al menos en los dos estadios locales, si te fijas, está la transmisión del partido completo. Sí, pero. Y al momento de la falta, empieza la publicidad. Cortan la repetición. Cortan, y nunca hay una sola repetición de nada. De nada, de nada. Y te das cuenta que sí, obviamente sí está, sí debería estar, porque en el palco de prensa siempre está el partido junto y repeticiones, pero en el estadio, en la pantalla del estadio lo cortan. Sí. Entonces sí tiene mucho que ver con la gente, ahora sí que no estamos preparados para ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que te quieres enterar de qué está marcando el árbitro, pero igual no te pone una toma de qué es lo que está viendo el árbitro. Entonces, no, no, no cambia, no avanza, no, no. Es que ni siquiera explicó el árbitro qué era lo que había marcado, o sea, qué era lo que había juzgado, porque en la NFL está bien interpretado en el sentido del 49, agarró el casco del 53, holding, y te da, y ya en la repetición vemos, ah, sí es cierto, el 49 agarró el casco del 53. Aquí en el domingo pasado simplemente mencionó en voz alta lo que marcó. Es correcto. Ni siquiera fue de que el 9 metió la mano y yo lo interpreté como penal. No, no, no. Porque se supone que el árbitro está explicando el qué fue lo que marcó. Sí. No, no solamente, o sea, es, es, es lo mismo si lo dices o no lo dices, porque como que ahora lo vas a marcar. Exactamente, no trasciendes. Para, para mí fue muy necesario eso. Sabes que al final pasa como, como nuestra forma de ser de los mexicanos que es, además es que si lo menciono se va a incomodar. Pues está sucediendo, menciónalo, para eso está, ¿verdad? Claro, claro. No, es que mejor, mejor di nada más el de este por encima. Entonces, ¿para qué lo dices? Correcto. Realmente no. La, la idea no es mala, sí, porque muchas veces nos quedamos con la duda, ¿qué fue lo que vio el árbitro? Entonces, si, si, jugadas cerradas de que yo vi que el 24, este, trastabillo al, 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 al número 10, pues bueno, ya, ya en la toma en la televisión dices, bueno, pues a lo mejor el ángulo del árbitro vio esto. Estando en el estadio, ves que tu equipo va perdiendo, va ofendiendo a tu equipo al minuto 89 y de repente pinta el árbitro y nomás marca para el otro lado. Y tú dices, pero marcó foul, ¿qué marcó? O sea, la única que está bien creada es la de fuera del lugar porque levanta la mano. Pero de ahí afuera, ¿qué marcó? Empujón, mano, no tienen ni idea. ¿Sabes? Nomás de repente, pum, se paró la bola y ahora quedé para el otro lado. Oye, mi jugador, el de mi equipo, porque le voy, controló con la mano, estiró al otro, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya nomás de repente, que me la juega. Sí, yo creo que hay que trabajar mucho todavía. Bueno, tienen ellos que trabajar mucho en esa parte. Nosotros no, a mí, pero ellos sí deberían de verlo, ¿verdad? ¿Qué tal, Robert? ¿Llaticamos? ¿Qué tal, Robert? Así la hacemos, viejo. Te caemos allá. Bueno, bueno, Ciro, muchísimas gracias. Nos escuchamos.